Un tema apasionante es la evolución de las ciudades y su crecimiento, y mucho más cuando la tecnología está por medio. La historia de la urbanización muestra sobre un mapa interactivo cada una de las ciudades conocidas a lo largo de la historia. En el mapa aparecen cronológicamente según la fecha en la que data su origen. Cada una de estas está representada por un círculo de tamaño proporcional a su población. Por supuesto, el mapa no recoge aquellas ciudades que hayan podido existir en el pasado y de las que no se tenga constancia mediante registro histórico o restos. La fecha, además, considera el momento en el que se constituye la ciudad conocida, independientemente de que antes pueda haber existido otra en el mismo lugar. El mapa considera como ciudad poblaciones con más de 20.000 habitantes entre los años 800 y 1850 y poblaciones con más de 40.000 habitantes desde 1850 en adelante.